Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. Un vídeo corto. Hoy no tenía pensado hacer este vídeo, realmente no tenía pensado hacer ningún vídeo hablando de Stephen Hawking, porque, si bien me parece un personaje realmente relevante, y que ha hecho mucho en el mundo de la ciencia, y que ha inspirado a muchísima gente a entrar en la ciencia, es cierto que yo soy biólogo, y por tanto, todo lo que yo podría hablar de él, no sería algo tan relacionado con su trabajo, o con su forma de hacer ciencia, porque me pilla bastante lejos, y ha habido ya grandes canales, como Quantum Fracture, como el robot de Colón, el robot de Platón, mejor dicho, o como Javier Santaolalla, que ya han hablado largo y tendido sobre Stephen Hawking, y le han hecho un muy merecido y muy buen homenaje. Sin embargo, he visto en internet algo bastante desagradable, y es que me llama la atención cómo algunas personas que se dicen seguidoras de un dios que es todo amor, desean el infierno para Stephen Hawking, o para cualquier otro ateo que muere. Me resulta extremadamente cruel desear un mal eterno, por irreal que sea, a una persona que acaba de morir. Es cierto que Stephen Hawking murió en unas condiciones extraordinariamente increíbles. Es decir, superó por varios órdenes de magnitud su expectativa de vida en el momento en el que la enfermedad le fue diagnosticada, y probablemente sea la persona que más tiempo ha vivido con esa enfermedad. Pero eso no significa... Sigue habiendo fallecido, y no sé... Incluso para un ateo como yo, los muertos merecen un respeto. No sé en qué cabeza de Dios benevolente y amoroso cabe el desear el infierno, el desear una tortura para toda la eternidad. Es que toda la eternidad es mucho tiempo. Independientemente de que exista o no el infierno, que ya sabemos que no existe. Pero me parece abominable. Y el sumum de esa abominación, el sumum, el mayor exponencial de ese... de esa aberración que es, la he encontrado esta mañana en un artículo que no voy a enlazar, pero que podéis buscar si queréis. No voy a buscar... O sea, no lo voy a enlazar, única y exclusivamente por no darle visitas. Escrito por Salvador Sostres. Bueno, para quien no conozcáis a Salvador Sostres, yo no lo conocía, lo he conocido hoy. Y es... tela, tela fina. ¿Vale? Cito del artículo sus apariciones públicas, está hablando de Stephen Hawking, las basó en majaderías tampoco científicas como los agujeros negros o negar a Dios. Solo le faltaba leernos el horóscopo. Bueno, a ver, aquí hay tres cosas, solo en esa frase, y hay tres cosas que son bastante... que no, no hay por dónde cogerlo. Primero, los agujeros negros. Stephen Hawking hizo grandes descubrimientos acerca de los agujeros negros, entre otras cosas, lo que llamamos la radiación de Hawking. Probablemente la radiación de Hawking sea el motivo por el cual, mientras que dentro de 300 años se seguirá hablando de Stephen Hawking, nadie recordará a Salvador Sostres. Pero al margen de eso, ¿los agujeros negros? ¿Qué problema tienes con los agujeros negros? Es decir, son una entidad física que sabemos que existen, que hemos visto sus efectos sobre otros cuerpos, que hemos visto sus efectos sobre la luz y que hemos visto sus efectos sobre la gravedad. O sea, hemos localizado las ondas gravitacionales producidas por choques de agujeros negros. Entonces, ¿qué problema tienes con los agujeros negros? ¿Por qué comparas los agujeros negros que son una entidad física, algo que existe, algo que es real y que no cabe lograr a opinión con negar a Dios que era en base una opinión de Stephen Hawking, una opinión que yo comparto con él, pero que es una opinión, ¿vale? ¿De qué forma todo eso lo combinas con una chifladura como la de leer las cartas, leer el horóscopo? Señor, es usted quien cree en Dios, es usted quien tiene una creencia comparable a la de creer en el horóscopo. no sé si se ha usted dado cuenta, pero el que está creyendo en algo irracional que carece de pruebas para creer en ello, que cree en ello sin pruebas, es usted, cree en Dios y como otras personas creen en el horóscopo. De hecho, muchas personas creen en Dios y creen en el horóscopo simultáneamente, aunque eso pueda llevarles a alguna disonancia cognitiva. Cuando este señor compara esas tres cosas, lo que está haciendo obviamente es encajonar todo en el mismo saco para decir que algo como los agujeros negros es inherente a los ateos y a eso es inherente a creer en el horóscopo. No conozco personalmente ni un solo ateo que crea en el horóscopo, ni uno. ¿Es posible que exista alguno? No lo sé. Pero no conozco a ningún solo ateo y conozco a muchos ateos no conozco a ninguno que crea en el horóscopo. Y si para aceptar los agujeros negros para aceptar la existencia de los agujeros negros y su naturaleza es necesario ser ateo entonces los creyentes en Dios tenéis un problema porque los agujeros negros son reales. Y si es necesario ser ateo para aceptar los agujeros negros entonces ser creyentes ir en contra de la realidad. Afortunadamente conozco creyentes también que incluyendo aparte de ser creyentes son personas coherentes y normales y aceptan la existencia de agujeros negros igual que aceptan la existencia de la evolución biológica creyendo en Dios. No pasa nada. No pasa nada. Bien poco más tarde tengo aquí la noticia por eso la estoy bajando ¿de acuerdo? Dice que su fanatismo medioambientalista le delataba como demagogo y populista y su catastrofismo fue tan ridículo como los como todos los fines creo que aquí está hablando del tema del cambio climático señor sostres el cambio climático es real y me da igual lo que usted crea eso tampoco es opinable o sea igual que los agujeros negros existen el cambio climático es real y sucede y si no hacemos nada para remediarlo irá a peor y eso es así lo sabemos tenemos pruebas de ello para añadir más majadería a esta madeja ya bastante liada termina diciendo a su aberrante exaltación sin duda ha contribuido y de forma decisiva a su condición física por este incomprensible furor que causa la enfermedad sobre todo la que deja marcas visibles como si fueran una fuente de prestigio y legitimidad no a ver a ver son cosas distintas la enfermedad degenerativa que le postró en una silla de ruedas durante no sé 40 años 50 años no sé cuántos años 50 probablemente algo más no le da validez a sus descubrimientos eso sirve como argumento para ver lo que algunas personas consiguen cómo luchan contra una enfermedad y ganan cómo mantienen a raya a la enfermedad a pesar de las secuelas a pesar de 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 todo lo que les la enfermedad les causa desde 1985 Stephen Hawking no puede hablar y sin embargo ha seguido transmitiendo su conocimiento y es un referente internacional no sólo en ciencia sino en divulgación científica una persona que no podía hablar y no podía apenas moverse ha conseguido ser un referente internacional en divulgación científica eso es un logro personal y su enfermedad ha fomentado ese logro personal de algún modo el haber superado esa enfermedad el ser capaz de lidiar contra esa enfermedad mejor dicho porque obviamente no la superó es una enfermedad crónica pero eso no tiene nada que ver con la calidad ni de su investigación ni de sus ni de su divulgación ni con ningún mérito académico es decir los méritos académicos los consiguió por su cuenta a pesar de la enfermedad y obviamente la enfermedad no le da mayores méritos a nivel de conocimiento es decir que él descubriera algo no era más importante porque estuviese enfermo es decir la importancia de los descubrimientos tienen carácter propio ¿vale? cuando alguien descubre algo la importancia de ese descubrimiento tiene carácter propio no viene determinado por la condición física de la persona que lo descubre cuando tú descubres una cosa no importa tu condición física importa el descubrimiento ¿vale? la condición física lo único que puede decir es ¡qué guay! o sea además de que ha descubierto algo tan importante lo ha hecho con todas estas dificultades eso da mucho que decir de la persona pero no del descubrimiento me llama mucho la atención y con esto quiero acabar con esta breve disertación me llama mucho mucho la atención que a alguien como como este señor despotrique de forma abierta lanzando en algunos casos mentiras y en otros casos bueno se preocupa porque las iglesias están vacías no es nuestro problema cada vez hay más ateos lidie con ello ¿vale? o sea es otra cosa de la noticia que me había recordado dice que hay mucha gente que seguía a este señor mientras que las iglesias cada vez están más vacías a lo mejor es porque confiar en la ciencia confiar en lo que se demuestra al final llena más que creer en cuentos indemostrables de gente que vivió hace 2500 años y escribió en sus delirios a lo mejor bien como iba a decir la disertación este señor ha despotricado libremente y le han dado una plataforma en un periódico de tirada nacional para lanzar ese montón de basura de mentiras de demagogia de calumnias e incluso mezclando churras con merinas lanzar un mensaje con una ideología que roza el el régimen de hace más de 45 años ahí tiene ese tufillo tiene ese tufillo franquista y no pasa nada y luego un idiota como Willy Toledo que me cae fatal se caga en Dios y va a juicio por cagarse en Dios va a juicio me parece absurdo completamente absurdo o sea una persona que ataca a otra persona persona real que además acaba de fallecer hace tres días y le ataca con mentiras con demagogia y con basura ideológicamente prácticamente fascista y no pasa nada otra persona lanza un mensaje una dos palabras dos palabras que además son bueno dos cuatro me cago en Dios que es que además son expresión es una expresión ¿vale? es una expresión que no tiene por qué llevar más intención allá de la de la expresión pura y dura pero además aunque sea deliberado y no sea simple simplemente la expresión aunque sea deliberado a su intención está hablando de alguien que en el mejor de los casos no existe y en el peor de los casos es un bastardo hijo de puta que se dedica no sé a repartir malaria por los países pobres para divertirse viendo cómo mueren niños inocentes ¿en serio? ¿en serio cagarse en Dios es algo tan grave como para recibir una denuncia y este esta montón de basura atacando a personas reales ¿no? ¿en serio una idea una creencia un dogma tiene más valor que una persona? ¿en qué mundo estamos señores donde las ideas donde las creencias valen más que las personas? ¿qué es eso? ¿por qué por qué motivo un dogma tiene más valor que una persona? ¿por qué? yo soy partidario en caso de en estas situaciones ¿no? de yo me cago en los unicornios y entonces que venga la asociación de amigos del unicornio y me denuncie porque he ofendido sus sentimientos religiosos al cagarme en el unicornio pues no ¿por qué no vienen los unicornios? que venga un pastor de unicornios traiga sus unicornios y diga yo como pastor de unicornios y aquí mis unicornios nos hemos sentido ofendidos porque tú te hayas cagado en los unicornios se supone que ese señor en el que Willy Toledo se cagó ese tal Dios es un ser todopoderoso omnisciente omnipotente omni de todo si tan poderoso es y si tan en todas partes está y si tanto sabe que venga y que denuncie él hola buenas soy Dios se han cagado en mí ese señor Willy Toledo se cagó en mí quiero interponer una denuncia que venga la parte implicada y denuncie así todos sabremos que Dios existe ¿no? y si no si él no viene bien porque no exista o bien porque no le importa una mierda que se caguen en él ¿quién eres tú humano para decidir lo que es mejor o no para alguien que de existir es superior a ti y guía tus pasos no sé no sé digo es decir estás decidiendo por alguien que 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 venga él y denuncie y si no quiere denunciar él no denuncies tú porque a ti no te ha hecho nada a ti no te ha hecho nada sí ofendió mis sentimientos religiosos a mí me ofenden mis sentimientos cada vez que pasan por debajo de mi ventana tocando una procesión me ofenden mis sentimientos puedo denunciarlo no porque hay derechos que valen para algunas personas y para otras porque hay personas que tienen más derechos que otros estamos en una España del siglo XXI o en una España del siglo XVII ¡Gracias! ¡Gracias!